La Fiscalía del Estado de Puebla cateó tres ranchos en Quecholaqui, Palmar de Bravo. ¿Y qué cree que encontró? Bueno, encontró un túnel, sí, un túnel de esos que se utiliza para conectar las mangueras a los tubos de gas y de combustible líquido, de petróleo, de gasolina, de diésel. Encontró ocho armas largas, encontró drogas, encontró cien cartuchos útiles y detuvo a dos hombres. Fue en seguimiento a las investigaciones integrales que se están dando en la zona a partir justamente de la detención del que fue el presidente municipal de Quecholac, Alejandro Martínez, el primo o hermano del capo de la zona El Toñín. El túnel tiene aproximadamente 50 metros de longitud, tiene 10 metros de profundidad y seguía en proceso de excavación cuando fue hallado en uno de los inmuebles de esta zona. Dos ranchos se ubican en la localidad de San Bartolomé, otro más en la cabecera Quecholac. Y bueno, finalmente todo esto está ocurriendo en la zona del llamado Triángulo Rojo aquí en Puebla.